Bueno, muy buenas tardes, compañeros y compañeras de colegios técnicos profesionales. Hoy tengo el agrado de presentarles a don Eduardo Barrantes Guevara. Él es decano de la sede de Atenas de la Universidad Técnica Nacional, una de nuestras hermanas en el tema de formación técnica, educación técnica profesional. Y el día de hoy él nos viene a presentar un tema que es muy interesante. Creo que maneja en algunos aspectos hasta un poco de tabú, ¿verdad? Porque ha venido como en crecimiento y la gente como que lo va conociendo, pero que no ha logrado del todo despegar. Entonces, creo que la información que nos trae es una información para prestarle mucha atención. Les cuento que don Eduardo ha estado a cargo del Departamento de Investigación en la Universidad Técnica Nacional. También ha sido asesor industrial y es parte del consejo de la revista UTN Informa. Entonces, es toda una representación en el tema que nos va a dar el día de hoy. Don Eduardo, sin más preámbulo, lo dejo con los profesores y las profesoras de los colegios técnicos. Y el espacio es adelante y de antemano un agradecimiento para usted y para la Universidad Técnica Nacional por esta colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se está viendo la presentación o por ahorita no? Todavía no, don Eduardo. Yo le digo cuando, si quiere intentarlo. Ahí viene. Ya la estamos viendo. No, no es esta. Déjenme ver entonces. Esta es. ¿Ahí? Todavía no. Bueno, antes lo hicimos, ¿verdad? Sí. Tranquilo, ahí la. ¿Ahora? Ahí viene el camino. Ahí está. Leches finas, presente y futuro. Perfecto. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, pues, agradecerles la invitación a participar con ustedes en estos temas. que más que de la profesión son temas apasionantes. Ustedes tienen todos un rol, pues, sumamente importante en la educación técnica costarricense y es que es el tema relacionado con todo lo que es valor agregado, todo el tema de agroindustria. Bueno, si nosotros dejáramos de producir comida, pues, estaríamos en un gran problema. Y estamos a punto de tener un gran problema a nivel país, sobre todo por el tema de que nosotros tenemos una seguridad alimentaria muy débil. En nuestro país, gran parte de los alimentos básicos los importamos. Y además, gran parte de nuestra producción es a base de importaciones. Principalmente cerdos, pollo, huevo y peces, los peces de agua dulce. Entonces, la mayor parte del alimento para estos animales es maíz y soya, que son prácticamente todo importado. Y entonces lo que hacemos es como una maquila. Tenemos una maquila porque importamos todos estos productos y aquí lo que utilizamos, y a veces hasta importamos la semilla también. Entonces, tenemos una maquila en el país de estos productos. Maynor, ¿me está escuchando? Sí, señor. Lo escuchamos y lo vemos, don Eduardo. Ok, perfecto. Gracias. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso nos hace, si bien es una industria floreciente, importante, pero tiene esa gran debilidad de que tenemos, lo que hacemos es una maquila, prácticamente. Y esto nos pone en una situación vulnerable también por el hecho de que en el momento que estos productos se escaseen, pues los países que lo producen, lo primero que hacen es no venderlo, porque primero la producción nacional y después el resto, ¿verdad? Y también problemas como el que se está dando ahorita, la logística de los transportes y todo eso, pues es una serie de aspectos que nos ponen en problemas. Cosa diferente cuando hablamos de animales que son rumiantes, animales que dependen del pasto, de las leguminosas, de las gramíneas, que se producen abundantemente en países tropicales, pues el nuestro. Aquí tenemos la gran ventaja de que, a pesar de que hay épocas en que no llueve, pero hay agua. Y si hacemos un buen uso de esa agua, como hay sol permanente, vamos a tener fotosíntesis y nosotros vamos a tener recursos. Ahorita, pues me voy a enfocar por la parte de pastos, ¿verdad? Pero también tenemos otra gran cantidad de productos agrícolas propiamente que podemos producir con un buen manejo del agua. ¿Por qué? Porque hay sol. Y si hay sol, hay fotosíntesis, ¿verdad? Caso contrario, en países del norte, principalmente Europa, Rusia, que todo se congela. Entonces la producción todavía, si hay que seguir produciendo leche, pues tiene que ser con animales encerrados. Y si hay que producir alguna agricultura, tiene que ser en invernaderos, literalmente. Por eso, tanto desarrollo de la agroindustria y de la conservación de alimentos en estos países, porque por necesidad lo han tenido que hacer, ¿verdad? Los mejores embutidos, quesos y variedades son de esos países, mermeladas, encurtidos, todo lo que tiene que ver con conservación, ¿verdad? Lo han tenido que desarrollar, ¿para qué? Porque hay que guardar durante la época de invierno. Nosotros no hemos tenido esa gran necesidad, por lo tanto, aquí siempre hay cosas. Hay cosas que se producen, rutas que se producen en el verano. Se me ocurre ahorita el marañón, las naranjas, por ejemplo. Y si bien conservamos, podemos conservar en granos y no tenemos esa gran necesidad, ¿verdad? No significa que no sea importante, porque casualmente eso es uno de los aspectos que fallamos. Se desperdicia una gran cantidad de mango, se desperdicia una gran… Todas las frutas de época, lo que no nos podemos comer en gran parte a veces se desperdicia. Entonces, eso nos lleva también a que hay de dónde todavía mejorar nuestros sistemas agroalimentarios, aprovechando al máximo lo que nos ofrece estos sistemas. Pero también, esto implica que tenemos microclimas. Si bien estamos hablando de trópico seco, pero estamos hablando también del Atlántico, donde prácticamente llueve, la vertiente atlántica llueve todo el año, prácticamente. Hay más producción y eso es una bendición que tenemos acá. Y no hay que hablar de las costas, no hay que hablar de las zonas altas, donde también podemos producir hortalizas. Somos una región bendecida desde todo punto de vista. Ahora sí, que lo estamos aprovechando al máximo. No estamos aprovechando al máximo los recursos. Estamos desperdiciando grandes oportunidades de procesar y conservar alimentos. ¿Hemos mejorado muchísimo? Sí, hemos mejorado mucho. Pero hace falta mucho más y no solo motivarnos y producir, sino que también las mismas políticas de gobierno nos ayuden a favorecer la producción nacional. En los últimos años, en las últimas décadas, ha sido una tendencia más a una economía abierta, en la cual si es más barato traer frijoles de China, pues traemos frijoles de China. Sin, dejando de lado la parte de la seguridad alimentaria, de tener nosotros nuestra propia producción, de apoyar a los productores, que en gran parte es un país agrícola, depende mucho de la agricultura, y también de la accesibilidad. Porque puede que llegue el momento en que existan frijoles, pero no estén accesibles. ¿Qué significa esto? Que estén muy caros, no al alcance de todo el mundo. Y también, al no tener en el país, no se favorece una de las economías importantísimas que existen todavía, que es el intercambio, el trueque. En un momento dado que existan, si usted sabe de dónde hay frijoles, le va a comprarlos, y si no, hace un intercambio. Si no es con dinero, así pasa en el campo. Se intercambian cosas. Bueno, todo eso forma parte de lo que llamamos seguridad alimentaria. Vamos a hablar un poco de lo que significan los productos. Inclusive es la leche, pero vamos a hablar un poco también de algunos productos de la carne. Pensando en lo que nos da a nosotros las oportunidades de mercado de la cabra, la oveja y la búfala en Costa Rica. Son especies de gran potencial agroproductivo que han ido creciendo poco a poco. Pero muy importante el crecimiento. Ahorita usted consigue prácticamente en todos los supermercados algún producto de la leche cabra. Y si es más, en la meseta central va a encontrar prácticamente de todo. Nacional e importado. Las ovejas en nuestro país han sido más que todo para el desarrollo de, se han producido para carne. La producción de leche es muy poca. Existía una lechería que ya no está. Así es que se puede decir que en este momento en Costa Rica, a mi conocimiento, no existe prácticamente una producción lechera de ovejas, solo de carne. La cabra igual, es más que todo lechero y sí existe mucho. Y la carne no es tan importante, aunque sí se consume, pero no es tan importante como la carne de oveja. Y en el caso de los búfalos, pues es una especie que ha ido incrementándose muchísimo. Nosotros lo hemos estudiado mucho. Desde el 2000, desde 1974 existen en Costa Rica, pero si no fue más que por ahí del 2000, 2004, que se empezó a realmente tomar importancia al tema del búfalo. No solo en la producción de carne, leche y trabajo, sino que también en el manejo. Porque existe o existía un poco el mito de que los búfalos son bravos y que no nos los vamos a acercar porque son animales agresivos y nos pueden afrontar. Eso ya se ha notado que no es cierto. Son animales, inclusive me animo a decir, más mansos y más manejables que los mismos vacunos. Y eso que no lo comparemos con un anelor, ¿verdad? Pero eso ha sido una actividad económica ya importante en Costa Rica. Bien, vamos a ver algunos temas generales en cuanto a tendencias, características de estos productos y también un tema de potenciales, potencialidades a nivel de mercado. ¿Por qué? Porque cualquier actividad que fomentemos, cualquier actividad que nosotros estemos tratando de desarrollar, tiene que ver siempre con los mercados. No debemos y no podemos nosotros fomentar algo que no tenga un mercado al menos incipiente, al menos creciendo. Entonces, el enfoque de agrocadena es sumamente importante en todo esto, ¿verdad? Desde que se produce el bien, se transforma y llega el consumidor. Pero hay que venirse como de atrás para adelante. Hay que ver qué es lo que el consumidor meta, qué es lo que quiere el consumidor, cómo lo quiere, ¿verdad? Para empezar a decidir qué hacemos. Veamos, por ejemplo, aspectos muy generales. La producción mundial de leche. La vaca, por supuesto, que es la que gobierna en el mundo, cerca del 81% de la producción de leche está dominando en el mundo, ¿verdad? Seguida la leche úfala, que es un 15%, la cabra un 2.2%, la oveja 1.2% y otras como el yak, el camella, un 0.5%. Esto hace que veamos también que existe un gran crecimiento de la producción, ¿verdad? Las últimas estadísticas que encontré, que posiblemente ya hay más actualizadas, pero la tendencia es inminente. El crecimiento acumulado de la producción de leche, por ejemplo, mundial, en el caso de la búfala, que es esta raya amarilla, la más alta, es la que más se va desarrollando. Vean esto, para hacerlo más rápido, el incremento acumulado. En este periodo, la búfala aumentó en un 254%, seguido de la cabra, que es también otra especie que va creciendo, la oveja, ¿verdad? Y los vacunos, que es la azul, pues se han mantenido, ¿verdad? Esto es crecimiento interanual, se ha mantenido. De hecho, tengamos claro que la mayor cantidad de leche es vaca, ¿verdad? Pero los crecimientos que se van dando, la importancia de estos productos, se refiere más que todo a la búfala y a la cabra. ¿Qué datos tenemos en Costa Rica? No muchos. No muchos, pero sí, en el tema de leches no tradicionales, que nosotros le llamamos aquí leches finas, primero para darle un torno elegante, ¿verdad? Pero también es porque van a ver más adelante la importancia que tienen estas leches desde el punto de vista nutritivo, nutracéutico y también desde el punto de vista digestivo, físico, ¿verdad? Entonces, son productos realmente especiales, ¿verdad? En Costa Rica hay cerca de 2.000 productores de caprinocultores, desde los que tienen una hasta los que tienen 50, 60, ¿verdad? Hay 17 plantas de proceso identificadas, ¿verdad? A nivel general. Y los principales productos son queso fresco, yogur, leche pasteurizada, dulce de leche y leche en polvo. Aunque la leche en polvo, creo que la fábrica que había ya en San Carlos ya no está funcionando y lo que se consigue más que todo es leche en polvo importada, principalmente de Argentina, ¿verdad? En el caso de la búfala, recién en la encuesta que hicimos, se detectaron cerca de 8 fincas que son que producen leche, la mayoría son de todo el ciclo, más que todo para carne o reproductoras, ¿verdad? Ya pasamos de 60 productores y en la última encuesta llegamos a 135, ¿verdad? Plantas de proceso identificadas hay 6, pero detectamos que hay mucha, mucha planta que produce queso de vaca y ya está introduciendo la leche búfala, inclusive mezclada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha encontrado que aumenta muchísimo más el rendimiento por aspectos que vamos a ver posterior y esta leche no tiene ningún sabor adicional, como si lo deja la leche de cabra, inclusive la de oveja, ¿verdad? O sea, pasa como de leche de vaca. Entonces se está dando ese fenómeno de vender leche mezcladas, ¿verdad? Capacidad de exportación, ahorita solo hay una planta, ¿verdad? Y los principales productos son queso fresco, mozarella, queso maduros, yogur y dulce leche. Y creciendo, ¿verdad? En cuanto a ovejas lecheras, no se reporta todavía, ahorita, ahorita no se reporta en el país. Bueno, de la última encuesta que se hizo, a nivel del INEC, que fue en el 2015, ahí ya salieron los principales animales de la producción zootécnica que hay en Costa Rica. Recordemos que no son solo vacas, ¿verdad? En zooteña o en producción animal se incluyen los peces, las aves de corral, pollos, huevo, los equinos, los burros o asnos, los ovinos, ovejas, los vacunos, que son la mayoría, por supuesto, en este país también, los caprinos, los porcinos, los búfalos, las mulas y las colmenas. Vean que todo esto pertenece a la parte zootécnica de especies explotables en Costa Rica. Y, por supuesto, todo esto requiere de agroindustrialización, requiere de manejo, ya sea de la carne fresca y o sus derivados, para que llegue al consumidor. Y aquí estoy hablando también de los huevos, ¿verdad? Por supuesto, y leche. Así es que, a nivel nacional, tenemos una gran cantidad de estos animales y creciendo. Vean acá. ¿Cuál es la característica principal de la agrocadena productiva en Costa Rica? Y disculpen que aquí quiero detenerme un momentito para que entendamos esto, aunque pienso que ustedes lo tienen muy claro. Pero con este cuadro, con esta imagen, quiero hacer ver realmente lo importante que significa para el país la agroindustrialización. Si nos enfocamos en esta primera columna de la izquierda, mía, ¿verdad? Tenemos que está la parte de producción primaria. Luego, la parte de acopio, industrialización y comercialización. No lo dije antes, pero si alguno tiene alguna duda o algún comentario, podemos participar. Entonces, en producción primaria hay pequeños productores, que en Costa Rica son la gran mayoría. Hay medianos y hay grandes productores. De todo ahí. En cuanto a acopio, pues sí, hay recolectores. Por ejemplo, leche. Hay centros donde la leche se va a dejar ahí y ahí se llevan cisternas a otros lugares. ¿Verdad? Y hay centros de acopio también, como, por ejemplo, Dos Pinos, que tiene ahí en Limonal. ¿Verdad? Y Sigma, que tiene allá en Aguas Claras, en Upala, tiene centros de acopio. Eso para llegar a los lugares de proceso. Ya en la industria, tenemos el procesador artesanal, que es el que no va a la industria, sino que se procesa en pequeñas plantas, inclusive a veces hasta en la casa. ¿Verdad? Eso existe todavía mucho. Y también la gran industria. ¿Verdad? Que ya estamos hablando de empresas que procesan miles de miles de litros por día. ¿Verdad? Ya con todos los procesos industriales contenidos en esto. Hablamos de leche en polvo, quesos maduros, leche fluida, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Luego está otro rubro importantísimo acá, que es los centros de ventas. Vean que aquí nos vamos acercando ya al consumidor. Todo lo que se produce acá llega a un centro donde llega el consumidor. Llámese pulpería, supermercado, llámese feria del agricultor, llámese a veces inclusive el mercado de casa en casa. Pero siempre hay un distribuidor. Siempre hay un medio por el cual se llega o el consumidor llega ahí. Y por último, en esta cadena, en la parte horizontal, tenemos el consumidor. Vean que la barra abarca todo. ¿Qué quiere decir esto? Que el consumidor es el qué. Primero, decide si te compra o no. Él decide qué tamaño, qué sabor, yogur. A mí me gusta de fresa, pero puede que el consumidor diga, no, lo mayor que quiero es maracuyá, por ejemplo. ¿Verdad? Y lo más importante, es el que paga el punto más alto del valor agregado de esa cadena. Y es el que consume. Ahí termina el proceso. El consumidor se compró un litro de yogur para comerlo. No es para seguir en la cadena de comercialización. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo que pagó ese consumidor por ese litro de yogur es lo que vamos a pagar todo lo anterior. ¿Verdad? Y se supone que en cada uno de estos, de cada uno de estos columnas hubo también una ganancia. ¿Verdad? Ganó el productor, ganó el recolector, ganó el industrial, ganó el distribuidor, ¿Verdad? Ganó la bodega que los tuvo, ganó el camión que va a repartir, ganó la pulpería. ¿Verdad? Y al final, el consumidor ¿Verdad? Es el que, y yo lo digo así, paga la factura para que todo el proceso se dé. Entonces, ¿quién es el más importante en todo esto? ¿Quién es el que, por el cual nosotros tenemos que estar atentos? ¿Verdad? A detectar qué es lo que quiere y cómo lo quiere. ¿Verdad? ¿Cuál es la capacidad de pago? Hay diferentes estratos. Dos pinos tienen un helado que se llama lasca, que es en gran parte grasa vegetal. ¿Verdad? Es un helado popular. Y luego tiene también premium. ¿Verdad? Los de late, que son unos helados que prácticamente son más finos y tienen nada de grasa vegetal, solo grasa láctea, por ejemplo. ¿Verdad? Ya, todos esos aspectos es lo que se debe de cuidar. ¿Verdad? Ahora bien, vámonos a lo que está aquí abajo, en las barras. ¿Qué significa esta llave? Esta llave lo que significa es que en todo este proceso de la agro cadena hay instituciones, empresas, ¿verdad? Públicas y privadas que están para eso, viven de eso y se benefician. ¿Verdad? Primero los proveedores. Esas vacas hay que vitaminarlas, esas vacas hay que curarlas, hay que darle minerales, ¿verdad? Se ocupa tecnología, si es que estamos inseminando o no, si vamos a tener bebederos, si vamos a tener cercas eléctricas, se ocupa asistencia técnica, capacitación, crédito, maquinaria, servicios, transporte, información, ocupamos estar conectados por internet, etcétera, etcétera, etcétera. Senasa entra aquí en lo que es el Estado, por ejemplo, las políticas de gobierno, las normas, los planes y proyectos de cada gobierno, infraestructura, información, asistencia técnica, transferencia de tecnología, aquí entran las universidades también a capacitar, a formar, ¿verdad? Las personas que se van a hacer cargo de todo eso y hay que mencionar también al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Ministerio de Hacienda de todos estos procesos también recoge impuestos, ¿verdad? recoge tasa todos estos servicios, ¿verdad? Aquí es innumerable el número de empresas que viven, ¿por qué? Porque hay una actividad económica, el que vende bolsas plásticas, envases, combustibles, llantas, semen, todo lo que se ocupe ahí va a depender. ¿Qué me animo a decir? Cierre usted toda la ganadería de Costa Rica y dígame la gran cantidad de empresas que aún ya no tienen razón de ser o cierran. ¿Cuántas veterinarias hay en Upala? ¿Hay alguien aquí de Upala? ¿Hay alguien de Nicoya? Sí, claro, Upala. Upala, ¿cuántas veterinarias hay en Upala? Actualmente hay tres, tres. ¿Hay alguien de Nicoya? ¿Cuántas hay en Ciudad Quesada? ¿Cuántas? Solo para poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, vean ustedes la importancia, la importancia de la agroindustrialización. Y vamos más allá, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde nace ese producto que entra a esa cadena agroproductiva? El suelo y de los pastos. Unidos a la mágica función de un rumen que transforma productos que no son comestibles para nosotros, ¿verdad? Las gramíneas, los pastos, los matones, el monte que coman esos animales, por decirlo así, los transforman en productos que son de alta calidad nutritiva y de un gran valor para que la industria de ahí en adelante funcione y genere ese gran montón de ingresos, ¿verdad? Que es la vaca, el rumen, ¿verdad? En este caso. Vean que no estoy hablando de los pollos. Los pollos hacen todo eso también, hay una gran industria, pero los pollos tienen que poner una flecha de un barco a las fábricas de concentrados, igual los cerdos. Mucha de la lechería especializada en este país, claro, depende mucho de una vaca que produce 40 kilos de leche, eso es normal en las zonas altas, imagínense que le den un 3 a 1 en concentrado, divide a 40 entre 3 y le dice ¿cuántos kilos de concentrado se come esa vaca por día? En estos momentos eso está teniendo un gran problema por el gran incremento que tuvo estos animales. Entonces, si yo fuera encargado o tendría que ver con políticas públicas, ¿verdad? Cosa que desde la UTN lo estamos haciendo, aquí estamos implementando sistemas silvopastoriles, estamos implementando, reforzando cada vez más la industrialización y vamos un poco más allá. estamos también trabajando con el tema de uso de productos y de residuos de la producción que se botan, pero que tienen un gran valor. Por ejemplo, el suero, por ejemplo, la pulpa y la cáscara de mango. Aprovechamos nada más la pulpa y botamos el resto. Cáscaras de piña, perdón, con cáscara de banano, etcétera, etcétera. Imagínense que el caso del suero de 100 litros normales de leche que usted procesa prácticamente bota 85 si no se usa el suero en alguna forma. ¿Cuánto cuesta producir 100 litros de leche? Y al final nos quedamos con cuánto, depende del rendimiento, ¿verdad? 14, 15, 20 kilos de queso. Y ese suero es otra segunda leche, ese suero lleva 6% sólidos, 5 de lactosa y uno más ahí del resto. O sea, ¿y cuántos sólidos tiene la leche de vaca? Normal, pongámosle 12, porque la búfala tiene 18, ¿verdad? Y la de oveja tiene casi 20. Pero si fuera 12, entonces estamos botando la mitad de los sólidos de la leche lo estamos botando. Así es que no, ese suero hay que ver qué le sacamos. Más allá de darse los cerdos, tenemos que ver cómo le rescatamos esa proteína que va ahí todavía, entre otras cosas. Bueno, en eso estamos. Pero volviendo a... Don Eduardo, tenemos una consulta. Sí, señor. Jackson, si quiere, le hace la consulta a don Eduardo. Ok, buenas tardes, don Eduardo. Muy interesante la... Estoy viendo muy interesante la agrocadena que tiene acá productiva. Estaba viendo en la parte de Caprinos. Actualmente existe alguna empresa dedicada a la producción de productos de la base de leche de cabra o solo se hace en forma artesanal. La mayoría de... Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto. La mayoría de empresas no son tan grandes, digamos, así a tipo industrial como Dos Pinos o eso, porque todavía no. Pero sí hay empresas, de hecho, aquí en la UTN producimos leche de cabra, no estamos procesando todo y le vendemos a una empresa que está en Cartago. Ellos hacen diferentes productos y los distribuyen en los supermercados. Conozco otra que es en Puriscal, que también es un egresado de acá, por cierto, que produce yogurt y leche fluida. Y digamos que es artesanal, pero ya usan tecnologías de posterización, de empaque, todo como debe ser, ¿verdad? De tal forma que los supermercados se los aceptan, ¿verdad? Entonces, es una industria ya creciente que los que están produciendo, si bien tienen algunas cabras, ya no es suficiente, ¿verdad? Entonces, están comprándole leche a otros, hacen algún tipo de acopio. Esas, principalmente en la meseta central, ¿verdad? No sé, en Cañas, había también una empresa, perdí contacto ahí, no sé si alguno de Cañas la conoce, entrando ahí hacia Upala, había una empresa. Caprizol es, Caprizol. Sí, señor. Sí, señor, está en Upala ahora. Sí, está ubicado en Upala ahora, que por eso mismo le estaba diciendo, porque este, lo que he visto, la producción de esos productos, ya sea yogur o queso, lo hacen de forma artesanal, y no he visto así como una empresa, como tal vez Dospin o Sigma, que haga todo ese proceso en lo que es leche de cabra, por eso era la pregunta. Sí. Pero sí, sí conozco áreas pequeñitas, como dice usted, que si están en esos proyectos. Sí, a nivel de Dospin o no, de hecho, de hecho, por lo menos oficialmente, Dospin o Solo recibe leche de vaca. ¿Verdad? Este, Don Eduardo, ahí tenemos un dato que tal vez nos lo puede compartir Dave, Dave Habler, que él nos habla de 18 empresas, tal vez este, Albert, si quieres, como podemos construir sobre ese dato, si nos quieres comentar, adelante. ¿Nos escuchas, Albert? Parece que hay problemillas ahí. Él dice, bueno, anotó ahí, mientras escucha el audio, él dice que podría existir un registro de 18 empresas que podría, también dice, ¿Ahora sí me escuchan? Ah, sí, sí, adelante, Albert. Era un recopilado chiquitillo, que hicieron unos estudiantes hace un tiempillo de algunas empresas que estaban ahí funcionando, no tienen gran escala, pero sí están, y saludos, profe, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, entonces hay un alrededor de 18 empresas funcionando, pero, digamos, sí hay mucho más, pero lo que sucede, digamos, la producción no es tanta, entonces se trabaja normalmente entre un 40 a un 60, 40 leche cabra y 60 leche vaca, por lo que decía el profe antes, que era el sabor, pero alguna gente me han dicho que lo que hacen ellos ahora es tener totalmente separadas las tabras de los chivos y que eso les ha ayudado mucho. Ajá, por el tema del olor. Sí, sí, eso es un problema. El tema de percepción del consumidor, que no estamos acostumbrados a esto, ha sido un gran problema. De hecho, hay un estudio de la UCR donde detectó que los productos o la leche cabra más que todo es para gente que lo toma porque tiene problemas o porque tiene algo de salud. No necesariamente es así como algo normal, ¿verdad? En el consumo y eso, pues, por supuesto que tiene que ver mucho con la idiosincrasia, ¿verdad? De los países y todo eso. En los países del norte de África o toda esta parte de de los países árabes, la leche cabra es es lo primero, ¿verdad? Nosotros no. Entonces, ahí también tiene que ver mucho el, digamos, el gusto del consumidor y mitos y mitos también, ¿verdad? Tal vez de eso vamos a hablar un poco más adelante, pero, sí. Nada más un dato, don Jorge, don Eduardo, aquí está don Jorge que nos quería dar otro dato, dice que él, bueno, don Jorge, adelante, don Jorge Barbosa, si quiere dar el dato para que puedas compartir también con don Eduardo. Sí, señor. Claro, buenas tardes. Sí, era comentarles que acá, bueno, yo soy de Pérez de León y me metí en una zona rural y conozco una microempresa que se dedica a la producción de yogurts saborizados, de hecho, hay uno muy rico de pitaya, bueno, todos son muy ricos pero le ponen sabor y también ellos hacen yogur y queso de cabra acá por la zona. Ah, qué bueno. ¿En qué parte es? Es en el lado de Mollecones yendo para Pejiballe. Ok, ok. Sí, este, dichosamente tenemos entes como el INA, por ejemplo, que da mucha capacitación también, ¿verdad? Y, este, y hay muchos emprendedores. Aquí lo que yo siempre les digo es comience desde el inicio a tratando de hacer las cosas bien, aunque sea artesanal, pero haga las cosas bien. ¿Para qué? Para que tenga capacidad de crecer. Y hacer las cosas bien es de una vez con el curso de manipulación, con los permisos de SENASA, que hay que inscribirse en Hacienda, no importa, inscríbase. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la idea es que la empresa crezca y el momento que empiece a crecer, si no tiene algunas de esas cosas, se va a ver limitado. La zona de esta de Pérez del León es una zona pujante, pujante, es una zona que yo admiro mucho. De hecho, ahora conozco más porque una hija se fue a vivir allá, entonces la visito más. Pero es increíble, es increíble esa zona, lo que ha crecido. Muy bien, muchas gracias por sus aportes, sí, en cuanto a la cantidad de animales o empresas que hay, es muy variable, el Censo Nacional nos dio un dato y ese es el oficial, digamos, pero sí, sí hay, la pandemia afectó mucho, afectó mucho, porque saben que las empresas pequeñas son más vulnerables, ¿verdad? Este, y he visto, bueno, estamos trabajando aquí con el tema de abejas también, hemos visto cómo eso pues también se disminuyó un poco, pero, pero, el negocio persiste, ¿verdad? Bien, si hablamos de consumidor y hablamos de mercado, tenemos que hablar entonces también de negocio, esto, toda empresa tiene que comenzar con un estudio bioeconómico, ¿verdad? Que nos permita entender y visualizar cómo va a ser ese mercado y cuánto, y cuándo voy a empezar a tener ingresos, ¿verdad? Solo por pasión, porque qué bonito, eso, eso, por eso mucho fracaso, ¿verdad? Aquí llegan mucho a comprar búfalos, qué bonito, es que yo quiero tener búfalos y ya, primero tiene que llevar el curso, primero esto, primero porque eso es algo que hay que aprender y a dónde lo va a vender, cuáles son sus números, cuántos, que yo tengo tres hectáreas, ¿ven? Entonces, esas son cosas que hay que tener muy en cuenta. Entonces, en cuanto a aspectos y propiedades comercializables de las leches finas, en aspectos tecnológicos, estábamos hablando ya de todas estas leches no tradicionales, tenemos que tener mucho cuidado con la calidad de la materia prima, muchas veces cuando son empresas pequeñas, descuidamos mucho eso, desde el ordeño, desde que se adquiere la materia prima y ya íbamos mal. En el momento que la materia prima esté mal, es muy difícil, por mejores tecnólogos que seamos, no se puede corregir un problema. Entonces, esos son aspectos de suma importancia, ¿verdad? que están antes de la industria inclusive, y es la calidad de la materia prima. Y aquí resalté micrológica, pero si el animal no está bien alimentado, que pasa mucho con las cabras, ahí siempre están las pobres apersogadas, ¿verdad? Entonces, no hay suficientes nutrientes, la leche es de muy mala calidad en cuanto a proteína y grasa, ¿verdad? No hay suficientes sólidos, ¿verdad? Que aquí lo subrayé también, no hay suficientes sólidos y eso hace que los rendimientos sean muy bajos, o sea, la comida de los animales tiene que estar suficiente y balanceada, ¿verdad? Para que tenga todo lo que el animal ocupa. Y si no es lo mismo que esté en gestación, esté en gestación y produciendo o esté solo seca, ¿verdad? Todo eso va a variar, o son animales en crecimiento. Se requiere y se va apuntando a mayor cantidad de proteínas y caseínas, ¿verdad? Que eso por naturaleza lo tienen estas leches. Pero no sé si ustedes han visto también que ahora se usan muchos ingredientes en la industria láctea común, ¿verdad? Que se llaman potencializadores, ¿verdad? ¿Qué es al fin y al cabo? Es agregarle proteína a la leche para que rinda más, ¿verdad? Normalmente son WPC, proteínas del suero, ¿verdad? ¿Qué se le agrega? Y claro que sí, va a retener más agua y va a haber mayor producción, ¿verdad? de queso. Eso se está dando mucho ahora, ¿verdad? Por supuesto que afecta a la calidad, pero permite a veces competir, ¿verdad? Y este, por lo menos es un producto natural, sigue siendo natural. la funcionalidad, la funcionalidad, ¿esto qué significa? Que los productos lácteos no solo están para consumirse como tal, sino que también son ingredientes muy importantes en otros, en otras industrias, como el pan, como en las mismas carnes, en la cocina, en la cocina normal, ¿verdad? Los lácteos son parte de, ¿verdad? Entonces, son muy funcionales, ¿por qué? Porque tienen una excelente grasa, una excelente composición de sólidos grasos, tiene las proteínas, te ayudan en una, para emulsificar, ¿verdad? Para solidificar, ¿verdad? Arreglar carnes para combinar como ingrediente en otros platos, ¿verdad? Entonces, esa funcionalidad hace de estos productos también que se puedan comercializar no solo para el consumo directo, sino también como ingrediente para, ¿verdad? Eso también tenemos que trabajarlo. Y, por supuesto, la calidad del producto final. Si nosotros salimos al mercado con un producto, ya estar seguros que ese es y que ese producto es lo que el consumidor quiso y no fallar. Inclusive, si hay que mejorarlo y va a salir un producto diferente, aunque sea mejor, ya ese es otro producto. ¿Por qué? Porque el consumidor va a querer eso que compró. ¿Verdad? Y si regresó, ya está bien todo. Probó y no regresó, entonces no. Pero si regresó y ya es diferente, muy salado, muy ácido, el color cambió, no. La calidad del producto final es sumamente importante en todo esto. En cuanto a aspectos nutricionales, pues, gran parte de estos productos, de estos derivados, tienen atributos que nutren y también curan. ahorita vamos a hablar un poco de eso. Bueno, y los atributos funcionales que antes también hablábamos. Por ejemplo, un atol de maicena, ¿verdad? Este, no es lo mismo con leche, si es de vaca, si es de cabra o si es una leche lactosada, ¿verdad? O ahora leche búfala, ¿verdad? Hemos visto varias experiencias de personas con problemas de alimentación que con la leche búfala se han, se han, les ha hecho muy bueno, sobre todo por el tema de la proteína A2-A2 o A1-A1, que ahorita lo vemos. La aceptabilidad, ¿verdad? Hay margen para aumentar la cultura de consumo, sí, si bien es cierto que aquí no es nuestra cultura consumir derivados de la cabra, de la oveja, pero sí hay margen. ¿Y dónde está ese margen? Así, así, que estamos importando productos. Si usted se mete a la página del Banco Central, usted va a ver cómo estamos importando carne de oveja, principalmente de chile. Estamos importando leche en polvo de cabra. Estamos importando este, eh, dulces, ¿verdad? Una paletilla que venden en todas las pulperijas, que es un dulce de leche cabra, como una paleta, ¿verdad? Que de hecho sabe a cabra. Eso se vende y ¿qué es eso? Un dulce leche entre, un poco más cristalizado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tiene? Leche cabra, eso viene de México, ¿verdad? Y lo compramos. Ahora, ¿por qué no lo hacemos aquí? ¿Verdad? Entonces, hay, hay oportunidad para aumentar el consumo. Y no es por aceptabilidad, porque ese producto ya fue aceptado, ¿verdad? Simple y sencillamente es que no lo estamos ofreciendo. ¿Verdad? El producto de la búfala, de la cabra, de la oveja, hay otras culturas que sí. Bueno, entonces exportemos. No necesariamente tenemos que producir solo para el consumo nacional. También se puede producir y esto, cómex, cómex lo ha estudiado mucho, ¿verdad? Y uno de los productos que sale ahí es casualmente el producto de la carne de oveja con gran capacidad de exportación. Así como en agricultura, la pitaya, sonó interesantísimo, ¿verdad? Por ejemplo, productos no tradicionales con gran capacidad de exportación. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros también compramos productos que otros países no consumen mucho y no lo venden. Ese es el mercado internacional. De hecho, en los acuerdos de libre comercio con Europa, los productos de la leche de búfala y de la carne quedaron exentos de aranceles. Nosotros podremos exportar productos a Europa de búfala y no tenemos tasa arancelaria, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, estos son datos del INEC en cuanto a el censo caprino. Solo para, aquí hay una gran cantidad de información, pero aquí solo quería que resaltáramos que los atos, los atos de la parte de ovejas, ¿verdad? De cabras, perdón, la mayoría son pequeñitos. Vean, de uno a cinco, ¿verdad? Son 1853 a ese momento. ¿Ok? Y de 51 a 100 son 22, de 101 y más son seis apenas. O sea, ¿qué significa esto? Que gran parte de las explotaciones caprinas son de, de, son familiares, ¿verdad? Son industrias o empresitas muy, muy pequeñas, ¿verdad? que son prácticamente familiares o de subsistencia, ¿verdad? Entonces, esto explica por qué en gran parte es complicado tener una industria grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay suficiente producción concentrada. Si usted se pone a recoger la leche de estas 1800 fincas, imagínese, se ordeñan cuatro o cinco cabras. Entonces, esa característica del sistema de producción hace que todavía pues siga siendo muy artesanal y o vendiendo, vendiendo la botellita de leche por ahí para el vecino que es que tiene problemas de salud. En cuanto a la, el destino de la producción, ¿verdad? Vean que hay, en ese momento se dijo que hay 61 agroindustrias relacionadas con el tema caprino, ¿verdad? Y igual, ¿verdad? De uno a cinco son la mayor cantidad. O sea, en este caso se visualiza que solo el 2.6% de la leche se industrializa. Ahí lo vemos desde un punto de vista positivo pues hay un gran potencial y posiblemente no se industrializa más, ¿por qué? Porque no hay todavía una empresa que que acopie ¿verdad? Y que este fomente la producción. ¿Por qué? Porque si una zona dada, una empresa empieza a crecer pues habrá productores que empiezan a producir leche para esa empresa. Así comenzó Dos Pinos hace casi 70 años. Pero es parte de ¿qué pasa con los búfalos? Bueno, nosotros terminamos, hicimos una encuesta nacional aquí en la UTN en 2019 terminamos esa encuesta un año prácticamente estuvimos ¿verdad? Y este visitamos todas aquellas fincas donde nos nos dijeron o encontramos que había búfalos ¿verdad? En ese momento se llegó a 11.037 búfalos que había en el país con un crecimiento exponencial desde 1974 por supuesto ¿verdad? Y siendo Limón toda la zona de la provincia de Limón donde más búfalos hay por todas sus características además de que fue la puerta de entrada los búfalos entraron por Limón a este país ¿verdad? Y es donde más crecimiento hay ¿ok? Sigue Heredia no necesariamente Heredia Centro sino la parte de Sarapiquí y esa zona de Heredia que es vertiente atlántica luego a La Juela y a La Juela principalmente es la zona norte Upala Huatuzo Los Chiles donde hay mayor cantidad de búfalos San José muy pocas Punta Arenas si hay mayor cantidad hay una gran cantidad de búfalos también principalmente porque hay una finca muy grande en el sur y eso pues hace que que existe una gran cantidad de animales por ahí en Cartago a ese momento no detectamos ninguna finca y en Guanacaste también ¿verdad? Creciente ¿ok? en función de los datos que encontramos de aparición de extracción crecimiento de ato donde la principal característica es que prácticamente los que tienen búfalos no están vendiendo las hembras están dejando para ir creciendo el ato por lo menos a ese momento en la encuesta ¿verdad? entonces se proyecta que para el 2020 habrían 12.300 búfalos y para este año ya el país habría crecido a casi 13.900 búfalos ¿verdad? en forma general o sea es una especie que está creciendo muchísimo y no solo en la parte de carne y leche sino que también en la parte de tiro ¿verdad? la mayor parte de las empresas que producen palma africana quitaron mulas y quitaron bueyes y ahora tienen búfalos que se dieron cuenta que son animales más resistentes y que un búfalo hace el trabajo de un ayunte de bueyes o sea de dos animales además más resistentes en los cascos en las inclemencias del clima y hasta mordeduras de serpiente son animales que se defienden más y soportan más ese tipo de afectación ¿verdad? Ahora bien ¿qué es qué es lo hablando de la leche ¿qué es lo importante en esto? y aquí vamos a hablar un poco de los sólidos ¿verdad? en cualquier producto lácteo lo que hace que exista más rendimiento principalmente es la cantidad de proteína recordemos que la proteína sobre todo la parte caseínica es la que es no es soluble ¿verdad? la albúmina y globulina se va en el suero prácticamente pero la caseína es la que interactúa con el cuajo y retiene agua retiene grasa retiene los minerales y hace que exista el concentrado que es el queso ¿verdad? o la cuajada ¿ok? entonces veamos en el tema de grasa la vaca es azul la cabra es naranja la búfala es gris y la oveja es amarilla ¿ok? en grasa por ejemplo la búfala llega hasta un 7.7% de grasa inclusive aquí hemos tenido búfalas de hasta 8% de grasa ¿verdad? la oveja igual anda alrededor casi del 7.5% a 8% de grasa la lactosa es prácticamente igual en todas las especies ¿verdad? entre 4.5 4.5 4.7 la proteína es la que es diferente y es la que más marca la diferencia ¿verdad? la la vaca y cabra anda muy parecida 3.2 3.5 vacas bien alimentadas ¿verdad? la búfala anda en 4.3 4.4 ¿verdad? y la de oveja anda hasta 5.7% de proteína ¿verdad? este en la búfala 4.4 es lo que hace que tengamos un queso fresco con leche de búfala con 4.2% de litros de leche hacemos un kilo de queso de leche de búfala ¿verdad? y en leche de vaca ustedes sabrán que puede ir hasta 10 según el tipo de queso ¿verdad? pero hablemos de 7 a 1 más o menos ¿verdad? en búfala estamos obteniendo hasta 4.2 de rendimiento ¿qué significa eso? más retención de sólidos menos suero ¿verdad? pero pega hasta 18 la búfala la oveja también es muy alto hasta 18% la vaca 12 y la cabra alrededor de 12 si hablamos de jersey puro pues posiblemente el jersey puede llegar hasta 13 y medio 14% ¿verdad? la jersey como tal pero en general los sólidos totales son ¿verdad? diferentes ¿qué significa esto? que de 100 litros de leche 88 son de agua cuando es vaca o cabra ¿verdad? y en en búfala u oveja pues la cantidad de agua es mucho menor ¿verdad? estamos hablando de si acaso un 82% de agua ¿ok? bueno esto es una forma de 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 ilustrar el crecimiento marginal que existe en la producción de en rendimiento de los quesos si tenemos niveles de proteína cada vez más altos ¿verdad? o sea aquí lo que quiere decir es que con que en mil litros de leche ¿verdad? eh tenemos con 3% de proteína tenemos una producción X de queso ¿verdad? con conforme va aumentando esa proteína en esa leche los mismos mil litros ¿verdad? llega el momento en que de los mismos mil litros podemos llegar a tener hasta 126.7 kilos de queso más ¿verdad? si son 100 pues serían 12 ¿ok? con los mismos 100 litros nada más que una leche tiene 4% de proteína la otra tiene 3% o sea vaca 3% búfala oveja 4% entonces con la misma cantidad de leche nosotros vamos a tener muchísimo más producto ¿verdad? eso es este sumamente importante a la hora de considerarlo veamos este cuadro que también es muy importante sobre todo en las zonas donde se produce queso fresco ¿verdad? los precios que se pagan al productor no son muy altos ustedes sabrán en sus zonas ¿verdad? depende de la época a veces hasta los comerciantes pagan hasta 1500 el kilo ¿verdad? pero aquí tenemos un rango de 1500 a 3000 dependiendo de ¿verdad? si nosotros mejoramos rendimiento por ejemplo aquí tenemos un rendimiento de 4.5 a 1 o sea 4.5 litros de leche para hacer un kilo de queso esto es típico en búfala en leche búfala ¿verdad? ok entonces si a nosotros nos pagan el queso vamos a irnos un poquito al promedio a 1800 a 1800 es el kilo 1800 dividido entre 4.5 significa que la leche en términos equivalentes sale pagada a 400 colones de litro ¿verdad? estás haciendo la comparación ¿ok? si el rendimiento es de 8 a 1 para hacerlo más corto ¿verdad? a 1800 el kilo de queso esa leche sale pagada a 225 colones en términos equivalentes y así sucesivamente toda la tabla ¿verdad? ¿para qué recomiendo yo esto? para decidir a veces si hago queso o se lo vendo a una empresa se lo vendo a dos pinos se lo vendo a sigma bueno dos pinos si hay acciones ¿verdad? me explico o para decidir bueno yo tengo un rendimiento así pero yo puedo llegar a un rendimiento mejor ¿verdad? y voy mejorando mi ingreso equivalente por leche ¿verdad? porque de otra forma en algunos casos podemos trabajar para que nos vean ¿verdad? según el precio de mercado ¿verdad? o decido también que yo no vendo el precio a un distribuidor sino que yo mismo voy a vender el queso hay gente que vende el queso ya por encargos a sodas ¿verdad? bueno tiene un costo de distribución pero usted se gana el margen que se iba a ganar entonces son como una tabla para tomar decisiones ¿verdad? o valorar también qué tan bien o qué tan mal estoy ¿verdad? por supuesto que para esto hay que favorecer y hay que promover las los anotaciones los registros ¿verdad? todos los días pesar la leche cuánto cuánto leche tengo cuántos kilos cuántos kilos de queso obtuve y ahí yo salgo sacando rendimientos ¿verdad? eso es fundamental en esa gestión don Eduardo para ese ejercicio específicamente porque me pareció muy interesante creo que para para el tema de industria alimentaria cuando están articulados en el centro educativo la compra de leche entre un módulo y otro podríamos interpretar que para el que hizo ese ejercicio porque va a ser diferente para todos el amarillo sería así y el blanco sería no ¿verdad? algo así más o menos va a depender de qué valor se le da el precio de la leche ¿verdad? por ejemplo si Sigma llega ya pagando a 300 colones el litro bueno habría que ver pero eso es una forma de valorar ¿verdad? y de decir ahora alguien me puede decir bueno pero yo estoy descremando ¿verdad? entonces estoy dándole un valor a la natilla sí perfecto y cuando hay eso el rendimiento baja ¿verdad? pero se asume que por la natilla me están pagando a mí mucho mejor ¿verdad? ahora si vamos a hacer yogur es otra cosa ¿verdad? recordemos que el yogur es un producto que usted vende todo ¿verdad? vende toda el agua que está en esa leche ¿verdad? nada más que usted lo transforma le agrega azúcar le agrega un sabor ¿verdad? y lo pone a la venta en el caso del queso por eso hay que tener mucho cuidado porque el queso hay deshidratación ¿verdad? entonces ¿qué es lo que pretende uno? que se deshidrate lo menos posible dependiendo independientemente de qué tipo de queso hagamos pero ese rendimiento es fundamental gracias esto yo se lo voy a pasar a usted don minor y se los puede esta charla se la puede pasar a ellos después muchas gracias muy bien entonces la veamos algunos aspectos también no solo rendimientos sino también desde el punto de vista nutracéuticos ¿verdad? ¿por qué la leche de cabra hay gente que le cae bien y a otros que no y no la de vaca ¿verdad? bueno hay varios factores uno es que a veces se dice es que soy intolerante a la lactosa a veces no es casualmente eso ¿verdad? es intolerante a algunas proteínas que existen algún tipo de proteína que existe más o menos en las diferentes leches entonces el organismo no está tan acostumbrado o no tiene esa capacidad de digerir esa proteína entonces la empieza a repeler y qué es cuáles son las funciones para repeler algo que el organismo tiene naturales el estornudo ¿verdad? la fiebre aumenta la temperatura como una alerta y en el caso del estómago genera diarreas ¿por qué? porque aumenta el peristaltismo para evacuar aquello que no me está funcionando y que no está no lo estoy asimilando ¿verdad? entonces eso es lo que pasa con algunas si es por lactosa ok no tenemos la lactasa eso sucede entonces no podemos tomar algún producto que tenga lactosa pero tomamos leche de lactomi de esa marca comercial que viene de lactosada y nos cae bien perfecto es porque es intolerante a la lactosa en el caso de la cabra vean ustedes que una de los por ejemplo uno de los principales problemas de la de la de las alergias en consumidores de leche vaca es la alfa beta caseína ¿verdad? vean ¿y qué es lo que sucede? que en la vaca está mucho más alta es el doble de lo que tiene la leche cabra ¿ven? entonces alguien con problemas de esto soporta la leche cabra porque está en menos pero no soporta la leche vaca ¿verdad? esas son explicaciones del por qué la leche cabra a algunos le funciona o no ¿verdad? en algún en este caso veamos otra cosa por acá bueno estos son rendimientos eso ya de cierto modo ya lo vimos algunas otras características vean el contenido de colesterol ¿verdad? en miligramos por 100 gramos de leche la búfala es la que más grasa tiene recuerden que tiene hasta un 8% de grasa pero el aporte de colesterol en esa leche es uno de los más bajos ¿ven? la búfala tiene 6.5 la vaca tiene 28.5 la oveja 14 y la cabra 17 ¿verdad? entonces esas ventajas comparativas es lo que hace que si nosotros las conocemos ¿verdad? lo podemos recomendar o lo podemos consumir aquí en la UTN estamos tratando de generar un congreso ¿verdad? o un seminario para nutricionistas para médicos para pediatras ¿verdad? hasta para curanderos ¿por qué? porque queremos que conozcan las propiedades de este tipo de productos ¿verdad? y con función científica vean que todo está documentado ¿verdad? y promuevan de cierto modo no solo que lo promuevan sino que aconsejen eso ¿verdad? o sea uno de los que más casos le hacemos nosotros es a los médicos ¿verdad? mire usted deje comer chicharrones deje tomar cerveza bueno a veces sí a veces no le hacemos caso ¿verdad? este chiquito usted le da leche cabra y se le cura sale la mamá desesperada a buscar leche cabra ¿verdad? y a ver cómo se le endulza al chiquito para que tome leche cabra ¿verdad? entonces una de las formas de promocionar es que conozcan que en el caso por ejemplo de la leche búfala tiene mucho menos colesterol tiene mucho más alto contenido de ácido linoléico conjugado que son estos productos que se asocian con la prevención del cáncer y son mucho más digeribles ¿verdad? que conozca que ese tiene menos colesterol por ejemplo que conozca también que el tamaño de los glóbulos de grasa tiene que ver mucho con la digestión por eso la leche de cabra vean este otro cuadro la leche de cabra también es mucho más digerible ¿verdad? ¿por qué? porque el glóbulo de grasa es más pequeño ¿qué significa eso? que todo el efecto de la digestión no es lo mismo digerir algo de qué sé yo de dos centímetros a algo de medio centímetro ¿verdad? la capacidad de las enzimas digestivas es mayor para actuar ¿verdad? entonces es una de las virtudes de la leche de cabra también ¿verdad? de que tiene el glóbulo graso es prácticamente homogenizado por decirlo así prácticamente homogenizado la vaca es mucho más alto ¿verdad? igual que la oveja y la búfala la búfala en este caso sí tiene un glóbulo glóbulos grasos mucho más grandes ¿verdad? ven todas estas cosas son las que hay que conocer y dependiendo el organismo es como va a funcionar o no va a funcionar ¿verdad? pero eso explica por qué por qué es buena por qué no y faltan otras cosas que ahorita lo vamos a ver ¿verdad? bueno ¿cuáles derivados tenemos de todos estos productos? prácticamente todo lo que hacemos con vaca lo podemos hacer con leche de cabra con leche de búfala y leche de oveja ¿verdad? por supuesto que el sabor por su composición de ácidos grasos le da una característica ¿verdad? a la cabra un sabor picante ¿verdad? la absorción del olor es muy importante y el macho cabrigo es sumamente fuerte en eso ¿verdad? entonces eso es una cuestión de manejo también muy importante ¿verdad? manejarlo diferente ojalá no a favor de viento largo para que no la leche no absorba eso ¿verdad? pero hay gran cantidad de productos incluyendo el yogur queso fresco yogur griego mantequilla y en leche de búfala por ejemplo la ricota que es un producto que se saca del suero ¿verdad? es tratando el suero se saca la ricota que es como otro queso fresco pero como es tan alta en sólidos ¿verdad? rinde mucho más ¿verdad? vean aquí aquí está un cuadro perdón que lo pasé así ¿verdad? vean por ejemplo para un kilo de producto leche búfala y leche de vaca la mozarella fresca ocupamos 5 en vaca de 8 a 10 por ejemplo el dulce de leche con leche de búfala 2.5 litros en vaca 3.5 la mantequilla 15 en vaca 20 la ricota con 11.5 kilos de suero hacemos un kilo de ricota y en vaca con 16 ven todos esos aspectos hacen que sea mucho más de mucho mejor rendimiento ¿verdad? y por supuesto con la misma cantidad de leche nosotros estamos obteniendo más producto esto es un ejemplo de una empresa colombiana bufalinda que se especializa en productos de búfala vean ustedes la gran variedad de productos que obtienen ¿verdad? ya inclusive hasta están exportando ¿verdad? en el caso de la leche cabra pues también tenemos una gran cantidad de productos comestibles y funcionales que hablábamos antes también los cosméticos ahorita hay una gran cantidad de productos cremas lingüentos a partir de las grasas o de los jabones ¿verdad? de la leche de cabra ¿por qué? porque tiene una gran funcionalidad ¿verdad? como tal en el caso de la leche oveja cuando hubo algún ordeño en Costa Rica pues básicamente lo que se hacía de la leche era queso ¿verdad? y países tan importantes en esto como Europa o España pues el queso es el principal producto de oveja ¿verdad? un producto que se importa muchísimo a Costa Rica y que los invito a probar es el queso manchego ¿verdad? de los productos internacionales el queso favorito mío ¿verdad? es 100% leche oveja ¿verdad? no tiene ese sabor tan fuerte como la cabra pero es un aroma y una combinación perfecta ¿verdad? es un queso sumamente bueno ¿verdad? vale como 30 mil colones el kilo vale que uno le vende en una esquinita así ¿verdad? entonces ya con eso uno prueba pero ojo ojo lo que acaba de decir ¿verdad? 30 mil colones el kilo ¿verdad? y lo estamos pagando ¿verdad? entonces hay mercado potencial para eso aquí el asunto es generar esa tecnología esto es una 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 publicación que salió en el periódico donde viene fomenta habla de que se fomentan se están fomentando en Costa Rica los productos de carne búfalo conejo y cordero ¿verdad? a través de restaurantes y supermercados o sea no solo se vende la carne como tal el producto sino que ya se lo venden también elaborado hay restaurantes que tienen en su carta estos productos los parrilleros ya están pidiendo más constantemente también la carne búfalo por ejemplo ¿verdad? entonces todo este tipo de negocio hace que cada vez se incremente más pero ¿qué es lo que aquí hay que cuidar? ¿verdad? ¿qué es lo que hay que cuidar en esto? es la calidad ¿verdad? ¿por qué se importa oveja de chile? y habiendo en Costa Rica ¿por qué? porque la oveja de chile es uniforme es un mismo tamaño una porción ya establecida que el chef programa un plato y sabe que esos 100, 120 gramos eso es ¿verdad? y que esa oveja siempre va a ser de ese tipo ¿verdad? mientras nosotros tengamos muchos cruces y no nos definimos ¿verdad? no tenemos un sistema de acabado del animal muy engorde que al final el animal joven esté en el mercado no sea un animal viejo ¿verdad? entonces todas esas esas calidades tenemos que llegar a eso para poder ser competitivos ¿verdad? y a los restaurantes aunque salga más caro pero de chile tienen lo que ocupa uniformidad en la calidad la textura en la terneza y también en el tamaño ¿verdad? entonces vean que importante en el tema agroindustrial no solo procesar empacar sino que hay que trabajar muchísimo con el productor la calidad del producto la calidad de la materia prima para poder ofrecerlo de otra forma ¿verdad? en el caso de la oveja bueno la oveja nos da carne lana y leche en Costa Rica prácticamente es carne la lana pues eso no funciona con nosotros de hecho las ovejas que hay aquí son de muy poca lana y la leche ¿verdad? en el caso del búfalo es un animal que es para tiro ¿verdad? para carne y para leche ¿verdad? ahí en Upala y en Guatuso hay unas lecherías muy grandes que ordeñan no sé si ahorita están ordeñando pero está un señor Alexis Socorro que está ordeñando y haciendo quesos ahí por San José de Upala y también en El Mónico ¿verdad? hay una empresa muy grande ahí que que produce animales de muy buena calidad que prácticamente está abasteciendo el país en la genética porque ellos se inseminan y producen animales muy buenos ¿verdad? ¿cuál es el futuro? ¿cuál es el potencial de esto en Costa Rica? yo diría que es lo que estamos importando o sea ya hay un mercado ya hay consumidores entonces hay que irse por lo que se está importando ¿verdad? estamos importando leche en polvo de cabra estamos importando quesos madurados de cabra y oveja estamos importando dulces de leche de cabra las paletitas que les decía antes ¿verdad? estamos importando quesos frescos quesos hilados entonces esto es un potencial ¿verdad? tenemos que ofrecer lo importado a un nivel rentable uniforme ¿verdad? y que sea en una cadena de abastecimiento normal y constante ¿por qué? porque muchos de estos animales son estacionales la búfala por ejemplo tiene su época ahorita ahorita están pariendo ¿verdad? y son estacionales cuesta mucho que se preñen en otras épocas con inseminación se puede ¿verdad? pero ese es su potencial la cabra es igual ¿verdad? tiene su su fotoperiodo entonces hay momentos en que no hay leche cabra bueno eso hay que superarlo ¿por qué? porque el consumidor lo va a querer siempre ¿verdad? y si queremos mantener el mercado pues eso hay que tenerlo ¿verdad? entonces hay que tener productos que se puedan conservar ¿verdad? o conservar la materia prima para que lo podamos hacer luego esos productos ¿verdad? durante todo el tiempo y si no la importación se lo va a abastecer ¿verdad? ok ¿cuál es el otro potencial? que tenemos tecnología ¿verdad? aunque la mayoría es artesanal pero tenemos esa tecnología tenemos ese conocimiento tenemos a dónde ir a aprender ¿verdad? colegios técnicos INA universidades ¿verdad? si alguien quiere emprender y ocupa ahí va a tener información eso es importantísimo ¿verdad? y también tenemos que ser innovadores tenemos que adaptarnos al consumidor vean la historia de este queso este queso se llama Romano Caprino ese queso lo inventamos aquí en esta sede cuando éramos Escuela Centroamericana de ganadería ¿verdad? ¿verdad? empezamos nos enviaron a otro país aprender a hacer quesos regresamos y empezamos a innovar empezamos a hacer queso de leche de cabra y nadie lo compraba por el sabor entonces mezclamos leche de cabra y leche de vaca ¿verdad? eso hace más de 25 años ¿verdad? y en este momento este queso sigue vigente lo estamos produciendo y está en el mercado sigue estando en el mercado y es un producto que tiene usted le siente la cabra pero a la vez tiene un sabor que le gana a ese a ese a ese a ese impacto de la cabra ¿verdad? entonces ¿por qué? porque he mezclado y por supuesto que bajamos costos también porque el litro de leche de cabra aquí se está vendiendo ahorita 500 colones y la leche de vaca no llega ni a 300 ¿verdad? entonces esa es otra ¿verdad? que tiene un valor mucho mayor y el queso también es más caro entonces con eso logramos bajar el precio también ¿verdad? lo hicimos más accesible entonces ahí vamos combinando ¿verdad? entonces ese ese mercado es creciente hay que animarse les decía que ya los productores de leche de búfala algunos de leche de vaca están mezclando también y posiblemente estemos comiendo leche de búfala sin saber ¿verdad? pero en ese caso tiene la ventaja que no lo detectamos ¿verdad? y no nos quejemos porque estamos consumiendo un producto sumamente nutritivo y de muy buena calidad que si nos lo cobran como tal hay que pagarlo diferente ¿verdad? entonces les decía que existe toda esa infraestructura el enlace con la academia ¿verdad? y el gran trabajo que ustedes están haciendo a nivel de colegios ¿por qué? porque ahí están despertando y fomentando que los estudiantes desde ahí se enamoren de esto y aprendan a producir y nosotros aquí en la UTN muy complacidos los recibimos que de hecho la mayoría de estudiantes que tenemos en la carrera de tecnología de alimentos y producción animal son de colegios técnicos ¿verdad? que ya vienen con esa vocación que es lo más importante para nosotros no vengan a ocupar un campo que después no les gustó pero ya estos muchachos y muchachas vienen con una vocación ya saben ya vieron ya saben lo que es la agroindustria ya saben lo que es la producción animal y vienen aquí ya a seguir ya una carrera universitaria así es que no dejen de de generar este tipo de de recurso humano que el país ocupa ya sea para que siga estudiando o también para que se quede de una vez emprendiendo en la en las zonas en las cuales este están trabajando viven viven perdón ¿cuáles son las tendencias mundiales ahorita? bueno vean hay una leche que se llama A2 A2 y A1 A1 esto es una proteína que es que es que que existe sobre todo en atos lecheros muy sofisticados que se han mejorado mucho genéticamente ¿verdad? sobre todo las razas del canal de la mancha inglesas ¿verdad? ya por naturaleza no hay ninguna vaca en el mundo que produzca 40 litros de leche eso fue manejo genético ¿verdad? mejora genética para ir hacia eso ¿ok? entonces eso generó que esas vacas produzcan una proteína llamada A1 A1 ¿verdad? ¿qué pasa con esa proteína? no es tan normal no es natural y no todos los consumidores la pueden digerir entonces tenemos un factor más de por qué cae mal la leche vaca que no es que no es por por el tema de la lactosa ¿verdad? de la intolerancia a la lactosa sino que es por la intolerancia a ese tipo de proteínas ¿verdad? pero las razas menos afectadas genéticamente ¿verdad? si tienen por naturaleza esa producción de leche que es A2 A2 y aquí estamos hablando de las vacas ceguinas estamos hablando de la leche de cabra y la leche de búfala ¿verdad? entonces ya hay países como Nueva Zelanda que ya tiene identificado este tipo de animales ¿verdad? y están ya exportando Europa está comprando leche A2 A2 certificada en Nueva Zelanda la buena noticia es que en Costa Rica la mayoría de la leche es A2 A2 ¿verdad? y este eso pues es un mercado que no hemos explotado todavía ¿verdad? pero si es sumamente importante y es una tendencia mundial ahorita ¿ok? el otro tema es que los consumidores hay una tendencia a regresar a lo natural a lo a lo local y a lo tradicional ¿verdad? entonces en el mismo Estados Unidos ahorita hay un gran crecimiento del 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 consumo de productos en este caso de la leche y la carne que viene prácticamente del pasto ¿verdad? no son los feedlots estos animales criados prácticamente con base a granos ¿verdad? sino que sean animales que pastan naturalmente ¿verdad? eso es una tendencia y un mercado cada vez más creciente ¿cuál es la buena noticia? que la mayoría de nuestro ganado hace eso ¿ok? entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? es escalar es llevar eso a certificaciones llevar eso a que tenga un valor ¿verdad? en ese mercado y explotar más nuestros productos que de hecho son a base de pasto ¿verdad? ese problema nosotros no lo tenemos lo que no tenemos es el desarrollo del mercado ¿verdad? así es que y por supuesto ya también el envasado de productos con esos sellos ¿verdad? con esas certificaciones y que el mercado no es tan grande no es tan voluminoso pero sí un mercado de nichos que se paga mejor ¿verdad? entonces un país tan pequeño como nosotros pues no estamos no tenemos capacidad de exportar grandes cantidades pero sí mercado de nichos ¿verdad? y es algo que ¿y saben qué es lo que va a pasar? perdón que ahorita tenemos A2-A2 importada ahorita ahorita tenemos carne certificada a base de pasto importada ¿verdad? eso es lo que puede pasar como ha pasado en otros productos así es que hay que aprovechar esas esas tendencias de mercado para avanzar la otra corriente y con esto termino es vean qué interesante en esto de volver a lo artesanal a rescate de 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 lo tradicional que nosotros lo tenemos mucho vean recientemente supe de un estudio que se hizo ahí en Nicoya en lo que se llama la cadena de la leche la ruta de la leche ¿verdad? y donde se rescató y se estudió todos los productos que ahí se hacen por ejemplo la rosquilla y la tanela que es un producto muy tradicional de la zona yo soy nicoyano y entonces yo eso soy consumidor de eso ¿verdad? y hasta he estado barriendo un horno ¿verdad? para hacer eso pero interesantísimo la gran cantidad de producto que se requiere ahí por ejemplo en maíz ¿verdad? en queso pero son toneladas de toneladas ¿verdad? en una economía local ¿verdad? en una economía este de nichos porque ese queso debe tener cierta característica ¿verdad? ese maíz no es cualquiera alguien que sabe hacer ese producto determina que el maíz importado no le sirve ¿verdad? y no les quedan igual entonces en el el tema de las bebidas la tortilla ¿verdad? es solo para poner un ejemplo entonces ¿qué qué es lo que se lo que se se vislumbra ¿verdad? para diferenciar este mercado de derivados lácteos y o cárnicos vean un tema es el el ambiente ¿verdad? que se habla ahora de producción sostenible ¿verdad? ¿qué significa esto? que el bosque y la producción forestal puede convivir con la producción de pasto y la producción de carne y leche no hay que botar todo el bosque ni hay que quitar los árboles para producir pasto se puede convivir son sistemas perdón de producción sostenibles al hacer eso entonces también estamos conservando el agua observando el suelo favoreciendo la flor y la fauna ¿verdad? porque hay semillas van a haber aves y si tenemos un corredor biológico pues van a poder pasar animales de aquí para allá y viceversa vamos a tener variabilidad genética ¿verdad? todo eso lo podemos tener en una finca que produce también carne y leche se da mucho por la parte orgánica de productos orgánicos ¿verdad? y el tema de buenas prácticas agrícolas menos uso herbicidas control muy adecuado de los antibióticos ¿verdad? el control de los desparasitantes vean usar ahora ivermectina es de las cosas más peligrosas que hay la ivermectina se va en las heces y esa boñiga de la vaca no se descompone porque ahí va todavía la acción de la ivermectina que es un antiparasitario bueno ahí va a matar un montón de las bacterias que va a descomponer eso entonces hay que evitar el uso de algunos químicos que dañan mucho el ambiente ¿verdad? y en cuanto a calidades del producto pues la idea es que sea natural justicia social compradores nacionales internacionales ya se están fijando que tengamos un comercio justo ¿qué significa eso? que se paguen lo adecuado de los trabajadores que se tengan las condiciones apropiadas para que el trabajador esté todo eso se está vigilando ahora y eso se certifica ¿verdad? y hay gente que se está fijando en eso para adquirir un producto ¿verdad? el tema del terruño ¿verdad? eso es el origen geográfico la rosquilla la tanela ¿verdad? los chiles de cervantes la natilla de varablanca o sea todas esas cosas se le está dando cada vez un mayor valor ¿verdad? a esos productos tradicionales y notamos que ya hay ahorita inclusive lo que se llama denominación de origen el queso turrialba por ejemplo ya está en esa categoría de denominación de origen que es para proteger una calidad el queso manchego que les hablé antes ese en España tiene denominación de origen o sea eso protege que el producto sea el mismo de esa calidad de acuerdo a la materia prima ¿verdad? ¿para qué? para proteger ese producto y que no le hagan sustitutos o por lo menos tratar de y que esa calidad se mantenga ¿verdad? por supuesto que fomenta los productos regionales la ruralidad otro aspecto importantísimo y que hace muchísima falta ¿verdad? mediante la la metodología de producciones artesanales y producción artesanal ¿verdad? o sea ir a Nicoya y no este comprar rosquillas o no comprar tortillas ¿verdad? chicheme atol de maíz disculpen que hable allá porque conozco mucho pero ustedes me pueden decir también cuáles productos tradicionales uno no puede dejar de traer cuando va a San Carlos y traer queso palmito por ejemplo y así otros ¿verdad? la salud ¿verdad? se cuida mucho la salud se está buscando cómo el producto no solo me alimente sino que también me cure o me favorezca la salud ¿verdad? y ahí los productos artesanales ahora hay mucho también libre de gluten van bajo en sal ¿verdad? menos colesterol todo eso se está aplicando ahora y a un producto más natural vea yo tengo familia que se fijan en las etiquetas entonces favorecen comprar el producto que menos ingredientes tenga pan ojalá que tenga solo tres cosas agua, levadura y sal seguro ¿verdad? en la medida que aumenta la cantidad de ingredientes menos natural es el producto y eso se está fijando ya también la gente el prestigio para ver qué hago aquí porque tengo la pantalla ok ya la quité el prestigio también ¿verdad? de que de ese orgullo y esa 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 favorecer y yo también disfrutar de un producto que tenga esa denominación de origen y que también tenga una calidad superior o especial queso de leche búfala baja en colesterol alta en proteína por ejemplo y me diferencia yo tengo una actividad tengo una 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 invitación ese día yo voy a poner un producto no tradicional ahí ¿verdad? y ya ya la gente busca eso y aquí no hay no hay cosas como por ejemplo ahora que las familias son más pequeñas entonces también se busca que los empaques sean ya el kilo el medio kilo ¿no? ahora hay que buscar cuartos o 100 gramos 200 gramos ¿por qué? porque son familias muy pequeñas o gente mucha gente que vive sola entonces no ocupa comprar un gran volumen sino que algo más pequeño ¿verdad? así es que anduve por muchas cosas pero traté de hacer algo más integral tocando varios aspectos que conciernen a la agroindustria desde diferenciación con materias primas como es en este caso los productos de la oveja la cabra la búfala ¿verdad? que hay que ponerles cuidado tenemos que estudiar de eso ¿por qué? porque ya nos van a preguntar los estudiantes ya nos van a preguntar ya esos estudiantes van a salir al mercado laboral y ya van a tener que saber o por lo menos saber dónde hay información ¿verdad? porque ya eso es parte de la producción nacional entonces nosotros como docentes tenemos que empezar a prepararnos para eso cada vez ir este conociendo no sólo que nos pregunte sino también para empezar a tratar de innovar ¿verdad? a tratar de ofrecer algo diferente a nuestros estudiantes en los proyectos en 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 las clases ¿verdad? ponerlos a investigar sobre qué está pasando si hay una empresa local bueno vamos a visitarla qué diferencia tiene ¿verdad? salirnos un poco de la rutina y para eso pues aquí en la UTN estamos yo antes hablaba con Domainor estamos a disposición ya sea a través de estos medios o presencial de ofrecerles este también capacitaciones y también este generar diálogos ¿verdad? porque porque para nosotros es muy importante también conocer de todos ustedes de las diferentes zonas qué está pasando ahí qué tendencias hay qué piensan los estudiantes qué piensan los jóvenes ¿verdad? porque para nosotros también de hecho este año estamos ya revisando todos los planes de estudio de todas las carreras aquí en Atenas estamos dando licenciatura en medicina veterinaria o sea ya somos el tercer ente que vamos a generar veterinarios en el país ¿verdad? bueno la parte de producción animal la parte de ingeniería en tecnología y alimentos manejo forestal y vida silvestre y también tenemos la carrera de servicios que es contabilidad y finanzas ¿verdad? entonces nos gusta poner todo esto junto ¿verdad? ¿por qué? porque tenemos una base productiva tenemos una base agroindustrial pero también tenemos forestal y vida silvestre que combina los sistemas agroproductivos ¿verdad? favoreciendo la flor y la fauna el cuido del agua y la producción de madera y por otro lado también tenemos medicina veterinaria que tiene que ver con salud animal y por ende salud pública ¿verdad? es muy importante eso ¿verdad? los veterinarios tienen que ver mucho con la salud pública sobre todo con el tema de enfermedades patógenas y la calidad de productos los veterinarios son ahora los que están regentando las plantas de lácteos y las plantas de cárnicos ¿verdad? por ejemplo entonces ahí todo se combina ¿verdad? y por supuesto contabilidad y finanzas que tratamos siempre de involucrarlos ¿por qué? porque en toda actividad productiva hay que hacer contabilidad hay que registrar hay que hacer cálculos hay que hacer proyecciones hay que tributar hay que conocer qué es todo esto ¿verdad? y conocer también de estudios de factibilidad entre otras cosas así es que estamos a la orden aquí les agradezco mucho su tiempo y la invitación reitero de verdad que que antes a través del CIPET hacíamos muchas charlas y muchos cursos ¿verdad? pero que eso no no nos dejen de tomar en cuenta ¿verdad? siempre estamos a la orden aquí para apoyarles a ustedes en todo ese gran trabajo que ustedes están haciendo y que y que he visto también que tienen muchos accesos a maquinaria ¿verdad? tanto el INA como el INDER que también favorece mucho y eso hay que aprovecharlo eso es muy muy importante también todo el equipamiento ¿verdad? les anuncio ya para terminar también que estamos aquí montando un laboratorio nacional de la leche para favorecer y para apoyar todo lo que son este análisis físico químico microbiológicos y genómicos ¿verdad? para el sector lechero nacional que eso pues ahorita carecemos de cierto modo en eso entonces nosotros queremos a través de de tecnología alimentos producción animal y veterinaria pues ofrecer ese servicio también junto con consejos y capacitación para los productores porque lo que no se mide ¿verdad? es muy importante medir ¿verdad? para saber en qué estamos parados y hacia dónde vamos muy bien muchísimas gracias buenas tardes pues el agradecimientos para usted don Eduardo y para la universidad técnica nacional voy a darle tenemos una consulta del compañero Dave Albert entonces adelante ahora sí una pregunta ahora que dicen que van a hacer un laboratorio nacional de la leche pregunta ¿cierto que las cabras tienen una enfermedad bueno zoonótica bueno zoonótica en lo que entre ellas se pasa que es algo similar a la silla como que igual a los seres humanos entonces que la pasan de entre madre a hija que ella se atrofia en las articulaciones algo así ¿cierto? que por medio de la leche no recuerdo muy bien el nombre solo escucho una vez del tema eso se da también en la búfala y en las vacas solo que en la cabra es más sensible y espere para acordarme yo también es una enfermedad es una es como se da en la sangre de hecho hay que detectarla en la sangre y se va al sistema reproductivo y los hijos los siguen teniendo también ¿verdad? este de fallo ahorita con el nombre pero sí 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 de hecho este recientemente hicimos un estudio de enfermedades también en búfalas y detectamos que que hay hay varias enfermedades que comparten con el ganado con el ganado vacuno y y que una de esas pues tiene que ver con un parásito que hay en sangre ¿verdad? y y tienen hay muchos problemas en cabras hay cualquier cantidad ¿verdad? muchas virales y este descuidamos mucho eso muchísimo ¿verdad? muchísimo la salud animal por ejemplo en bovinos vacunamos por ahí por la corriente ¿verdad? la famosa triple y pero no nos damos cuenta de que existen otras ahí también y que no solo afectan al animal y la producción sino que también son patógenas ¿verdad? que se nos puede transmitir a nosotros pero sí tengo que decirle que este las cabras son muy susceptibles a enfermedades enfermedades metabólicas también ¿verdad? la anemia es fatal ¿por qué? porque la cabra tiene una costumbre de comer que es de mucha variedad ¿verdad? y cuando las tenemos encerradas pues es muy limitado ¿verdad? lo que le demos ahí nada más ¿verdad? la cabra está acostumbrada a ramonear a comer de todo esas famosas son ¿verdad? porque están las ropas que comen si es el caso ¿verdad? eso afecta la calidad ¿verdad? de los nutrientes a nivel de torrente sanguíneo y por lo tanto la calidad de la leche pero si se desgastan mucho y este hay muchos factores que lo que le afectan ahí tenemos otra consulta de doña Antonia Castrillo adelante doña Antonia sí buenas tardes no es consulta es solamente para saludar a don Eduardo de darle las gracias es muy bonita la charla y decirle que yo soy ojancheña no soy nicoyana pero de verdad le da gracias porque puso muy en alto el nombre de Guanacaste de verdad más que Nicoya aunque no soy nicoyana pero sí soy muy guanacasteca en realidad y me gustó porque me gusta esa parte del acto para mí me encanta y de verdad le doy las gracias muchas gracias y sí conozco bueno alguna vez lo conocí seguro ya no se acuerda de mí pero sí conozco su familia a ver bueno aquí no la puedo ver pero mucho gusto de hecho mi familia Barrantes es de ahí de San de Ojancha ¿verdad? sí esa es mi cepa sí todas esas ahí por ejemplo usted conocía doña Araida doña Araida era tía de mi papá ¿verdad? así es que todos esos soy vecina de don José María Víquez ajá ajá exactamente exactamente por eso le digo yo que que sí soy de la conozco mucho de su familia sé que usted quiere mucho Guanacaste sí 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 así gracias ¿verdad? casi todos los fines de semana de Atenas me voy para Guanacaste ¿en serio? así es así es y ahora mucho a Pérez de León también porque allá vive una hija entonces a veces viajo mucho allá también mucho gusto Antonia de verdad igualmente don Eduardo muchas gracias a la orden don Eduardo nada más hacer unos puntos de cierre primero que es un campo de lo que comentabas es un campo con mucha potencialidad y ahí nos brindaba bastantes datos que los estudios a nivel de Costa Rica han indicado incluso valores del número de animales según los censos ¿verdad? y que aunque estemos en la industria alimentaria no podemos seguir avanzando sin volver los ojos a la agrocadena ¿verdad? que lo diste muy bien me gustó y que la parte de la industria alimentaria que nos mostraste y sus tendencias en el tema de lácteos definitivamente nos pueden dar una luz de hacia dónde puede ir el valor agregado a nuestros productos ¿verdad? me gustó también mucho el tema del mercado de nichos que es en lo que marketing uno habla un poquito del océano rojo o el océano azul un poco ¿verdad? y que nosotros debemos de apuntar por los nichos y por los mercados pequeños con alto valor agregado con la parte de denominaciones de origen y creo que ese tema nos podría dar una luz y en las estrategias de diferenciación de los derivados de los lácteos también nos da cinco luces o cinco estrategias muy importantes que yo creo que nos pueden ayudar a reorientar algunas producciones en los centros educativos pues agradecerle don Eduardo ya lo entretuvimos bastante realmente muy enriquecedor la información gracias porque sabemos que es un cúmulo de información que solo la experiencia se la ha ido permitiendo y la UTN sabemos que está trabajando en esos temas como actividades de punta agradecerle también al equipo técnico que trabaja con usted y a los compañeros de los colegios técnicos que el día de hoy sacaron también el ratito para acompañarnos a todos y a todas realmente y más bien cerraríamos con algún mensaje que usted nos pueda dar de manera de cierre y emitir nuestro agradecimiento desearles a todos una bonita tarde y muchísimas gracias sí bueno quisiera decirles que yo ingresé de un colegio técnico yo estuve tres años en Nicoya y tres años en Santa Clara del colegio europeo de Santa Clara y creo creo muchísimo en este tipo de educación creo que es una de las potencialidades más grandes que tiene el Ministerio de Educación ¿por qué? porque favorece la ruralidad favorece la el fortalecimiento de las tradiciones favorece ese ese hilo esa línea agricultora que traemos nosotros pero con tecnología nuestros abuelos sufrieron mucho abrieron muchas brechas porque no había ciertas tecnologías ¿verdad? así es que yo siempre le digo a los que están creciendo sobre todo ahora los bufaleros que están creciendo no importa pero usen la tecnología no compren un animal que no esté revisado por brisolosis tuberculosis que sepa un poco la genética aproveche aproveche todos esos recursos porque si no ya empieza mal ¿verdad? así es que eso es un gran un gran una gran labor que ustedes están haciendo y me duele cuando escucho que dicen se cerraron esta especialidad se cerró la especialidad de no 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 eso no puede ser ¿verdad? y y la mayor prueba de esto la vamos a tener cuando tengamos que ojalá que no tengamos problemas de abastecimiento ¿verdad? los 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 objetivos de desarrollo sostenible ¿verdad? que se que se abarcan desde desde el tema de la de la producción agroindustrial y sobre todo el tema de la leche tenemos muy claro por ejemplo el objetivo número uno fin de la pobreza ¿verdad? ¿por qué? porque donde hay una vaca donde hay una cabra donde hay una búfala nadie se muere de hambre ¿por qué? porque ahí está el pasto en la ronda o en la casa ¿verdad? en la paja de arroz ahí está ese que nos transforma ese producto es eso nos transforma un producto sumamente alimenticio y si usted sabe procesar eso usted sabe que usted va a tener de todo ¿verdad? bueno y la gallinita por ahí primero que todo segundo son trabajos decentes productivos y de tiempo completo nos mantienen ocupados nos mantienen apasionados ¿verdad? objetivo ODS número 8 reduce la desigualdad ¿verdad? ¿por qué? porque al haber una gran cantidad de gente que tiene una vaquita como es la característica en Costa Rica ¿verdad? entonces eso también favorece ¿verdad? y distribuye las oportunidades y en este caso la riqueza ¿verdad? objetivo número 10 el objetivo número 2 hambre cero y seguridad en los alimentos que lo hemos hablado ahora objetivo número 3 vida sana ¿cómo no va a ser sano un producto que viene del pasto? ¿verdad? ¿cómo no va a ser sano ese producto? ¿verdad? el objetivo número 5 igualdad de género según estadísticas de la FAO gran parte de las dueñas o que manejan ganado son mujeres sobre todo en países asiáticos ¿verdad? y lo hacen mucho mejor que el hombre producción y consumo responsables OES 12 acción por el clima el 13 con los sistemas silvopastoriles que decíamos claro que sí ¿verdad? luego todo el tema de protección restauración de los ecosistemas incluida la biodiversidad objetivo número 15 manejo sostenible del agua y saneamiento objetivo número 6 o sea no hay ninguna finca que tenga ganado que no tenga agua bueno hay que proteger esa agua ¿verdad? y por último el objetivo número 17 que son alianzas para lograr estos objetivos ¿verdad? aquí es donde se complementan instituciones públicas privadas ONGs locales ¿verdad? para favorecer casualmente todos esos desarrollos que al final van a van a hacer que nuestra sociedad pues no solo viva sino que se alimente que es de las cosas más importantes así es que muchísimas gracias de verdad y les invito a que nos visiten una vez que nos dejen los 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 perdón los la pandemia ¿verdad? aquí siempre serán bienvenidos si hay que organizar algún proyecto o algo ven aquí aquí en la sede tenemos capacidad de alojamiento ¿verdad? aquí tenemos las plantas salas así es que reactivemos esos proyectos que antes existían con educación técnica y nosotros seríamos muy complacidos de de recibirlos acá y y conversar porque en realidad nosotros aprendemos de ustedes también muchísimas gracias muchas gracias don nada más tengo un comentario aquí creo que don Jorge Barbosa no sé don Jorge si quiere que lo vea ahí que levantó la mano ya de último don Jorge ¿me escucha? adelante don Jorge dale cerramos con usted agradecerles a don Eduardo y a usted don Maynor demasiado buena la charla muy muy importante todos los temas vea me encantó bueno yo es que vengo de una familia de la zona la zona rural yo me entiendo en el campo y todo eso entonces parte de de la experiencia ha sido de convivir digamos con vacas con animales y todo eso y ahora que estoy en la parte de educación pues es como un tema distinto ¿verdad? pero es muy integral y bueno yo trabajo en el área de turismo pero igual es sumamente provechoso y se integra mucho la parte agropecuaria por decirlo así con la parte de turismo y felicitarlos realmente es sumamente importante poder conocer o transmitir esta información a la familia a los amigos a los estudiantes y un tema también que me que me llamó mucho la atención que usted hablaba al principio era la por decirlo así el la problemática o que tenemos con la parte de la política que de la gente dár